Valentín era un sacerdote romano que hacía las veces de casamentero y ayudaba a los entonces perseguidos cristianos a que contrajeran matrimonio. Casi tres siglos más tarde, en homenaje a su historia, la iglesia iniciaría a celebrar el Día de San Valentín. Así que hagámosle honor a su nombre y celebremos su día conociendo a algunos de los amores más famosos de la historia. Romeo y Julieta, les cuento el cuento que la ciudad icónica del amor es sin duda Verona, ubicada al norte de Italia, donde se desenvuelve toda la historia de nuestros protagonistas del amor por excelencia, quienes son el vivo ejemplo de la frase amor hasta la muerte. Esta joven pareja la conocemos gracias a William Shakespeare, que se encargó de narrarnos esta historia de amor que terminó en una tragedia. Romeo Montesco y Julieta Capuleto, ambos miembros de dos familias rivales, se enamoran perdidamente y se casaron al día siguiente del primer encuentro. Realmente la relación de Julieta y Romeo duró tres días, al cabo de los cuales ambos se suicidan. Primeramente Romeo, al pensar que su amada estaba muerta, cuando en realidad estaba adormecida por un veneno que se tomó para fingir su muerte. Y luego Julieta, al despertar, vio a Romeo que yacía a su lado. Es entonces cuando ella se quita la vida, para encontrarse con el amor de su vida en el más allá. Salvador Dalí y Gala. ¿Quieres ser mi esposa? Fue la frase que pronunció Dalí a su amada Gala en la punta de un risco jurándose amor infinito. Gala se encontraba casada con el poeta francés Paul Ellard, quien era amigo y pertenecía al círculo cercano de Dalí. Y es cuando se conoce, siendo amor a primera vista. Dalí la conoció y quedó absolutamente fascinado de amor. Estuvieron juntos 53 años hasta la muerte de Gala en 1982. Después de eso, Dalí intenta suicidarse. Gala fue para Dalí absolutamente todo. Musa, amiga y esposa. Desde 1932, año en el cual se casaron, verán a Gala aparecer en casi todas las obras del pintor. Florentín Marisa y Fermín Adasa. Esta pareja sobrepasó la prueba del tiempo. Los protagonistas de El amor en los tiempos del cólera, la famosa novela de los años 80 de Gabriel García Márquez, son un ejemplo de que cuando dos personas se aman, sobreviven a lo imposible. Florentino nunca olvidó a Fermina y le mostró una eterna devoción más fuerte que cualquier prejuicio familiar o social. Florentino esperó 51 años, 9 meses y 4 días al amor de su vida. Fermina Adasa. Díganme si esto no es amor. Elizabeth Bennet y Mr. Darcy. En Orgullo y Prejuicio, la novela clásica y luego película adaptada de Jane Austen, demuestra que el amor es más fuerte que las diferencias de clase. Les cuento el cuento que Mr. Darcy no era muy amable que digamos, y Elizabeth no lo veía con buenos ojos en un comienzo. Pero juntos llegaron a ser la pareja más famosa de la literatura. Cuando Mr. Darcy vence el orgullo y Elizabeth vence sus prejuicios, llega el desenlace final donde deciden estar juntos para siempre. Díganme que a más de uno no se les salió una lagrimita. Frida Kahlo y Diego Rivera. No hay romance más contado ni mitificado que el de Diego Rivera y Frida Kahlo, dos figuras monumentales del arte mexicano del siglo XX. Frida y Diego se conocieron cuando Frida era adolescente en 1922, y Diego pintaba el primero de sus grandes murales. Sus caminos se volvieron a cruzar pocos años después, cuando Frida iniciaba su carrera artística. Se casaron en 1929. Era el tercer matrimonio para él, y el primero de ella con tan solo 22 años. Fue un romance tortuoso y violento, cargado de creatividad, de admiración y de infidelidades. Se divorciaron en 1939 para volver a casarse un año después. Pablo, Picasso y Dora Mar. Teodora Markovic. Hija de un croata y una francesa. Se educó en Buenos Aires y fue pintora y fotógrafa, lo que le permitió relacionarse con buena parte de los intelectuales de la época. En 1936 conoció a Picasso, con quien mantuvo una relación tortuosa hasta 1943. Él tenía 55 años, ella 29. Dora sustituyó a Marie-Thérèse Walter como amante y musa de Picasso, quien en aquellos años de amor y guerra la retrató más de 30 veces. Ya les dije que Picasso era un caso, pero Dora Mar aún así lo amaba con total entrega, afirmando que después de Picasso solo hay Dios. La mujer seducida y abandonada por el minotauro y la mujer que llora en el Guernica son obras donde aparece Dora Mar quien murió en 1997. Camille Claudel y Auguste Rodin. Camille fue una escultora francesa proveniente de una familia adinerada y desde muy temprano se interesó por la escultura. Conoce a Rodin en la escuela donde ambos asistían, Camille como estudiante y Rodin como profesor. A partir de ese momento, Camille empieza a posar para el artista. Para entonces, Camille contaba con tan solo 19 años, mientras que Rodin, por su parte, tenía 43. Sin embargo, esto no impide que comiencen una relación de amor profundamente tormentosa. Y es que Camille, como tantas, no pudo escapar de las garras del intenso artista. Aunque no todas las historias fueron de color rosa, de que hubo amor, hubo amor. Super arty y super holic.